Les presento la nueva generación de la salsa femenina, Giselle y su sencillo, Herencia. Se pinta de colores, cuando aquellas melodías se convierten en canciones, que van viajando con diferentes sabores, entre nubes y arreboles, acariciando el sentir. Si yo nací para cantar, diferenciando un son montuno de un bolero, son sentinelas los amigos de mis calles, que con lujo de detalle, defienden cultura y cuero. Y en esta escuela, de la calle con su gente, siempre Barreto y Roena, Ponceña, Machito y Puente, nunca faltaron, Lloripa, Checo y el conde, Aravela, Celestina, los Guaracheros de Oriente. Yo voy cantando a la jala de Ricardo, buscando encontrar la forma de ser siempre diferente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Y en nombre de todas mis calles, yo vengo a decir presente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Donde vive Lloripa y Elena, con un pocotón de gente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Cantando el tumbaíto bonito, oye, sabroso y chévere. Cantando el tumbaíto bonito, oye, sabroso y chévere. El barrio al medio, la escuela va a ser diferente Quimbarakimbarakimbaquimbamba, la rumba se puso caliente El barrio al medio, la escuela va a ser diferente Con el gran combo de Puerto Rico, no hay cama pa' tanta gente El barrio al medio, la escuela va a ser diferente La rumba, rumba, rumba es la que te traigo aquí Pa' que la voz se reprende ¡Vita, lucha! ¡Guafea! El barrio al medio, la escuela va a ser diferente Cantando olvido mis penas, también alegro a mi gente El barrio al medio, la escuela va a ser diferente Y con esto me despido, pa' que la goce diferente